Hoy se respira el viento azul Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Vuelve la calma de tu voz Con la corriente del río Manto de cielo sobre el tendal De que tu nombre ya me lloró Campos de colores Se cubren tu luz Deja la lluvia caer Riega los suelos del sur Ojalá nueva cosecha Que vendrá Riega los suelos del sur Riega los suelos del sur Tu cuerpo calma mi dolor Y se dibuja el camino Manto de cielo sobre el tendal De que tu nombre ya me lloró Campos de colores Campos de colores Se cubren tu luz Deja la lluvia caer Riega los suelos del sur Ojalá nueva cosecha Ojalá nueva cosecha Que vendrá Hoy se respira Viento sur Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol La gluga es perdido La gluga es perdido Gracias